Hola papás, nos da mucho gusto saludarles nuevamente y continuar trabajando con sus pequeños hijos en este proyecto Filadelfia que estamos llevando a cabo en nuestras escuelas. En este bimestre vamos a conocer un poquito más de fondo la estructura de uno de nuestros libros, el libro Yo conozco, y vamos a platicar sobre de qué manera podemos apoyar a nuestros niños en el proceso de desarrollo que están ellos llevando a cabo en estos momentos y cuál es el objetivo principal de nuestros libros, específicamente de este librito Yo conozco, que es el que vamos a analizar un poquito más a fondo a continuación. Bueno, Yo conozco es uno de los integrantes de la serie de libros Filadelfia para el desarrollo temprano de nuestros niños y tiene como objetivo, como su nombre lo dice, que nuestros niños conozcan, valoren, aprecien, respeten las culturas de los diferentes países. Vivimos papás en un mundo global y ahora tenemos que educar a nuestros niños no nada más a ser ciudadanos de su propio país, sino ciudadanos del mundo y que tengan ellos el día de mañana y desde hoy las habilidades, la sensibilidad, las herramientas, el criterio para que puedan convivir, respetar, trabajar y compartir con personas de diferentes ideologías, de diferentes creencias, de diferentes costumbres que se van a encontrar con cada vez mayor frecuencia alrededor de su vida. Por cierto, estas habilidades que queremos comentar en nuestros niños no son útiles nada más para cuando se encuentren con personas, digamos, de otras culturas o de otros países, sino que en general estas habilidades o estos valores nos ayudan a tener mejor relaciones humanas con todas las personas que estén alrededor nuestro, sean de la cultura que sean, incluso de la propia cultura, incluso con los miembros de nuestra propia familia y con las personas que conviven con nosotros todos los días en la escuela, en el trabajo y en nuestras diferentes actividades. Entonces el propósito principal de este libro es acercar a los niños, a las grandes culturas y también al arte, sensibilizarlos al arte y a la música para prepararlos para un mundo global y al mismo tiempo incrementar su cultura general, que sean chicos cultos, que sean chicos que puedan disfrutar y apreciar del arte y de la música con un sentido crítico. Fíjense ustedes, yo creo, estoy convencida que el arte nos sensibiliza como seres humanos y que nos puede ayudar a ser mejores arquitectos, ingenieros, doctores, maestros, lo que sea que queramos ser el día de mañana o que nuestros niños quieran llegar a ser. El arte nos sensibiliza, el arte encaja perfectamente bien en esta parte tan íntima y tan personal del ser humano y nos ayuda a ser mejores seres humanos. Entonces es una parte muy bonita y que además nuestros chicos pueden disfrutar muchísimo. Y bueno, nosotros también los adultos cercanos a nuestros niños vamos a aprender al mismo tiempo que ellos muchas cosas sobre las culturas, sobre la música y sobre el arte. Entonces acompañemos a nuestros niños en este proceso maravilloso. Algo importante a considerar cuando pensamos en desarrollar una cultura global en nuestros niños es que esto no se puede dar simplemente por utilizar un libro. Nos ayuda mucho por supuesto, pero va mucho más allá. El ser ciudadanos globales implica respetar a otras personas, aprender a tolerar con paciencia, con respeto, con aprecio incluso las diferencias que podemos tener con otras personas de nuestra propia cultura o de otras culturas como decíamos. Entonces lo primero que tendríamos que preguntarnos como padres es de qué manera estamos favoreciendo o no el desarrollo de una cultura global y de respeto en nuestros hijos. Examinemos cómo nos comportamos en el día a día. Recuerden que los niños están siempre observando las cosas que hacemos y no les podemos pedir que no hagan lo que nosotros sí estamos haciendo porque nuestros hechos, nuestras acciones, hablan más fuerte que nuestras palabras y enseñan más fuerte que nuestras palabras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le podemos pedir a un niño que respete, que sea tolerante, que cuando se enfrente a una situación de desacuerdo con otra persona, la maneje con ecuanimidad, con la cabeza en los hombros, con la mente fría, que sea capaz de controlar sus propios impulsos y sus emociones cuando se encuentre con personas que no piensen igual que él o que tengan opiniones diferentes sobre algo? ¿Cómo podemos hacerlo si nosotros mismos no manifestamos eso que les queremos enseñar en nuestra vida diaria? Si tenemos poca paciencia con ellos mismos o con otras personas, si criticamos duramente las ideas de otras personas, si nos entregamos al chisme, si en un día cualquiera en un incidente de tránsito le echamos un grito o dos por ahí a la persona con la que nos topamos y que quizás nos metió el coche o se nos cerró en un semáforo o las personas con las que convivimos todos los días si tenemos algún desacuerdo y expresamos nuestros sentimientos de manera muy vehemente, vamos, pues les estamos dando ahí un mensaje muy claro a nuestros niños. Ahora, es importante aquí no renunciar a los sentimientos, por supuesto, se vale enojarse, se vale entristecerse, se vale preocuparse y no siempre que tenemos que estar de acuerdo con lo que otras personas opinan o piensan. Por supuesto que no, no se trata de que también nosotros dejemos nuestras creencias, opiniones y argumentos sobre las cosas, sobre todo las cosas que nos importan. Pero hay maneras de expresar nuestro desacuerdo y hay maneras de negociar para llegar a soluciones. Y eso es lo que podemos enseñar a nuestros niños. Se vale que estemos de acuerdo, se vale que estemos enojados, pero la manera como lo expresamos y la manera en que manejemos estos desacuerdos es lo que nos ayuda justamente a lograr la armonía en las relaciones humanas. Entonces, esa es una primera parte muy importante a tomar en cuenta con nuestros niños, no nada más en edad preescolar, por supuesto, sino durante toda su experiencia educativa familiar. Bien, ya con ese preámbulo, revisemos ahora la estructura de nuestro libro de Cultura General Yo Conozco. Tenemos aquí el libro del nivel B, que está pensado para niños entre los 4 y los 5 años. Y bueno, esta es la presentación para los niños del libro. Cada curso o cada ciclo escolar, cada libro tiene nueve unidades y en cada unidad se presenta la cultura de un país diferente y la obra de un pintor y de un compositor o músico diferente. Cada semana realizamos actividades para justamente apoyarnos a que nuestros niños conozcan más profundamente los personajes de la cultura, los símbolos, los lugares, las comidas, las costumbres. Vamos, que vean que las personas viven de diferentes maneras alrededor del mundo y que hay muchas maneras aceptables de vivir en sociedad y en familia. También podemos encontrar material de apoyo en los enlaces digitales que podemos utilizar con nuestros niños. Y aquí tenemos el índice. Este, como les digo, es el libro para el nivel B, 4 a 5 años. Y tenemos que en la primera unidad vamos a ver a Perú, vamos a escuchar la música de Joan Sebastián Bach y vamos a conocer las obras artísticas de Sandro Botticelli. Como ustedes pueden ver, la música y el arte no están empatados con las culturas de los países que estamos analizando. Vamos, Joan Sebastián Bach, por supuesto, no era peruano, ni tampoco lo era Sandro Botticelli. Eso no quiere decir, por supuesto, que no podamos explorar música y manifestaciones artísticas locales de la cultura que estamos explorando. Y eso lo podemos hacer dentro del programa de cultura. Pero aparte el programa de apreciación musical y el programa de apreciación artística, para estos programas tomamos en cuenta las grandes obras maestras de la música clásica y de la pintura de todos los tiempos para presentarla a nuestros niños. No quiere decir que estos sean los mejores pintores o los únicos. También ustedes pueden, por supuesto, si no está el pintor que a ustedes más les gusta, pueden buscar obras de estos pintores. Y siguiendo el mismo formato, la misma metodología, pueden presentarles a sus niños las obras de este otro pintor o de este otro compositor, de la misma manera que los que ya tenemos. La selección es enorme. Imagínense todo el mundo y todos los tiempos para elegir las obras maestras de la música y del arte. Esta selección que nosotros hemos hecho es solamente una sugerencia para trabajar en currículo, pero ustedes pueden ampliarla si así lo deciden, si así lo desean. Entonces, en la unidad 2, Estados Unidos, y cambiamos también, ahora escuchamos a Schubert y el arte de Morisot. Y así vamos avanzando en cada unidad con diferentes países. Ya estamos en la unidad 5 en Finlandia, en la unidad 6 vemos a Kenia, en la unidad 7 a España, en la unidad 8 a Italia, diferentes músicos, diferentes pintores. Y ustedes pueden ver aquí que procuramos que el currículo de culturas sea bastante amplio, que no se centre en un único continente, sino que abordemos lo más que podamos del mundo. Entonces vamos a ver culturas de diferentes continentes. Y por supuesto, este es solamente un libro de un nivel, el nivel intermedio, el nivel B. En el nivel A encontraremos otras, en nueve culturas diferentes, nueve pintores, nueve compositores, nueve obras pictóricas y musicales diferentes. Y así en cada uno de los libros, de los tres niveles que compone la serie. Y bien, pues bueno, está dividido entonces. Aquí tenemos una pequeña portadilla para iniciar la unidad, de manera que los chiquitos, cada vez que estrenamos unidad, sentirán casi casi que están estrenando libro. Y bueno, aquí hay algunas actividades que además de ser compatibles con los programas de educación preescolar vigentes de la Secretaría de Educación Pública, también obviamente cumplen con este objetivo de acercar a nuestros niños a las culturas, a ser ciudadanos globales. Aquí tenemos el escudo de Perú y hablamos un poquito de la vicuña, que es un animal que vive en las cumbres de los Andes en Perú, muy típico de este país. Y bueno, a los niños les encantan los animales, utilizamos justamente ese interés para abordar los contenidos hacia los que los queremos llevar, despertar esa curiosidad. Hablamos de la bandera y bueno, cuando vamos comenzando conocemos pocas banderas. La mayoría de los niños conocen la bandera propia y nada más. Pero es muy interesante ver que otros países tienen también sus propias banderas con diferentes significados y que son además muy, muy bonitas. A los chicos les encanta conocer las banderas de diferentes países. Machu Picchu en Perú es una ciudad antigua que se encuentra en lo alto de la cordillera de los Andes y que su nombre significa montaña vieja. Ustedes, papás, igual que nosotros las maestras, también vamos a reforzar o aprender idealmente nuevos conocimientos a lo largo que trabajemos en estos temas con nuestros pequeños. Aquí tenemos la música de Joan Sebastián Bach. Se repite en algunas ocasiones en los diferentes libros el mismo compositor pero siempre con diferentes piezas. Y les comentamos cosas divertidas, interesantes sobre la vida de estos grandes hombres del arte. Aquí tenemos El nacimiento de Venus que es una de las obras maestras de Botticelli. Y bueno, pasamos ya al siguiente país, Estados Unidos y América. Y así verán ustedes que trabajamos con todos los países que hemos integrado en nuestro currículo. Por supuesto, si estamos hablando de que son tres grados los que manejamos en la serie y hay nueve culturas por cada grado, pues estaríamos viendo al final del preescolar o al final de completar la serie un total de 27 culturas diferentes que son pocas comparadas con la enorme vastedad de nuestro mundo. Pero es un muy buen inicio. Ahora, papás, no se queden ustedes con las actividades que incluimos en los libros que son muchas, muy variadas, muy enriquecedoras y muy divertidas para nuestros niños. Ustedes pueden aprovechar el interés y la curiosidad que estamos despertando a nuestros pequeños para seguir alimentándola, seguirles dando más información. Ahora, con el internet, podemos tener acceso en cuestión de segundos a videos, a imágenes, a cosas muy divertidas y muy interesantes que podemos aprender sobre diferentes culturas. Por ejemplo, si queremos escuchar cómo suena una canción en japonés, lo único que tenemos que hacer es ir a YouTube, poner canciones infantiles en japonés y muy pronto tendremos una gran cantidad de opciones para presentar a nuestros niños. Canciones como las cantan los niños en Japón. También podemos buscar videos de lugares turísticos interesantes para presentarlas a nuestros niños. Podemos buscar en las librerías cuentos. Hay muchos cuentitos que hablan sobre culturas de otros países. Y bueno, pues comentar nosotros en casa las diferencias que los niños van viendo, las cosas que les llamen la atención. Hay cosas muy interesantes sobre diferentes costumbres que tenemos los seres humanos en diferentes partes del planeta. Y todo esto puede dar a conversaciones muy ricas, muy provechosas y muy productivas con nuestros niños. Excelentes conversaciones para esos momentos de sobremesa o para cuando andamos en el coche transportándonos de un lugar a otro nos pueden dar temas de conversación muy, muy, muy interesantes. Y se trata de ir abriendo el mundo de nuestros niños desde que son muy pequeñitos. No hay que esperar a que crezcan más porque creo yo en una visión muy personal que una cantidad importante de los problemas que aquejan el día de hoy a nuestro mundo, a este mundo loco de adultos es que aprendemos demasiado poco, demasiado tarde sobre las culturas y las vidas de otras personas en otros países. Si desde pequeños les decimos a nuestros niños mira, no todo lo que conocemos es lo único que existe sino que hay muchísimas cosas más allá. No todo con lo que estamos familiarizados son las únicas maneras de vivir sino que hay muchas otras maneras de vivir de otras personas en otros países. Con eso estaremos por lo menos abriéndoles la mente a decir no soy el único en este planeta y no nada más mis opiniones cuentan y no nada más mis creencias son las válidas sino que puede haber muchas costumbres igualmente respetables que mis propias costumbres y eso nos abre un camino enorme, enorme a la diversidad que es propiamente lo que estamos buscando nuestros niños. Una cultura importante respeto a la diversidad paciencia para cuando nos encontremos con opiniones diferentes a las nuestras y al mismo tiempo por qué no afirmar o reafirmar nuestras propias convicciones. se reafirman más cuando se contraponen contra las opiniones o creencias o culturas de otras personas pero siempre de manera muy respetuosa. Entonces bueno este fue un pequeño breviario estaremos compartiendo más en los siguientes meses con ustedes muchísimas gracias de nuevo por la confianza que depositan en nosotros y en nuestras escuelas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!